Sí, estos sí son los hijos de oso. Miren cómo está duviendo esto. Sí, le encanta de mirar a oso con la cabeza colgada. Ahí va, quita. Eso, ahí. Y así duerme oso, igualito, boca arriba. Oso, ya sé, tus bebés tienen hambre. Lo sé. Ya sé, Coda, tu sobrino. No tiene no hay ni panza. No tiene no hay ni panza. No tiene no hay ni panza. Merlines de mi corazón y de mi alma entera. Bienvenidos a un video más de Connie Merlín. Aunque ya no sé si es Connie Merlín o Masha Merlín. O las bolas de lunas de mi canal. Merlines están listos para conocer mi nueva rutina porque mi vida cambió. Mi vida cambió a partir del 10 de junio, que fue la fecha cuando nacieron los cachorritos de Masha. Estoy grabando este video hoy, 15 de junio. Eso quiere decir que los perritos tienen 5 días de haber nacido. Llevo 5 días con una nueva rutina en donde todavía no me adapto, pero ahí la llevo Merlines. Y se las voy a compartir porque ahora le dedico muchísimo tiempo a Masha y a sus bebés. Desde temprano. En la tarde y en la noche. Así que acompáñenme todo este día para consentir a los nuevos bebés. Me levanto muy temprano ahora. Bueno, temprano. Me levanto cuando ya los perritos me levantan. Estoy hablando de los perritos de bocitos que están llorando por estas dos bestias que me vienen a levantar. Pero ellos siempre se quedan dormidos. Abajo, abajo, abajo. Eso, muy bien. Bello, bello, bello. A ver, sí. Vamos a darle los buenos días a mis bebés. ¡Ojo! Ahora ustedes se preguntarán, ¿Coni, que no Masha estaba ahí? La verdad es que cambié a Masha y tiene su propia habitación. Vamos a darle los buenos días. Oigan, por cierto, ya están más grandes los bebés. De Masha. ¡Ay, mis bebés están desayunando! ¡Hola, buenos días, mi Masha preciosa! ¡Ay, no puedo creerlo! Oso, no. Oso, no, 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 no. ¡Al rato te ayudo! Ok, es que Oso también les viene a dar los buenos días a su bebé. Esto que estamos viendo, que Oso se acerca cerquita a Masha, lo hemos trabajado toda esta semana. Oso ha sufrido heridas de guerra, Merlín, en estos días. Oso ama a sus hijos, de verdad, los ama. Se queda aquí, en su lugar favorito, en la puerta. Ahí solamente los veía desde lejos, desde antes. Oso tiene raspado todo aquí. Ven, porque Masha lo agarró de la boca. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Es una herida de guerra de Masha, porque se acercó a sus bebés. No le da miedo. Es que ¿para qué entraste, Oso? Oso ya no puede salir, porque Masha no es lujo. Si no me muevo, no se dará cuenta que estoy aquí. O sea, yo entiendo a Masha, le tenemos que dar su espacio. Pero no quiero que se vuelva agresiva, que no deje que nadie vea a sus bebés. Entonces, antes, esa puerta estaba completamente cerrada. Y ahorita ya se la dejo abierta. A Oso ya lo deja acercarse. A Koda todavía no. A Koda nada más los puede ver desde la puerta. Y, por ejemplo, ahorita está así, ¿no? Pero ahorita es momento de darle de comer a Masha. Ella es lo importante, porque ella le está dando de comer a sus bebés. Entonces, los bebés comen a través de ella. Por eso, ella debe estar súper bien alimentada. Oso, yo tengo que sacar a Oso. Oso, ven. Deja a tu bebé, es un ratito. No les va a pasar nada. Ven. Oso, ven. Muchas insoportables horas después. Déjala tantito, mi amor. Ahorita vienes a ver a tus bebés. Sí, te lo prometo. Yo ahorita, ahorita, ahorita sí hago uno de todos los días. Aquí tengo sus trastecitos lavaditos. Yo le doy tres veces al día de comer. Oye, no me venden cómo comen esos cachorritos. O sea, Masha está quedando delgadita y es lo que come mucho. Primero, le mezclo un alimento que está súper... Este alimento está muy bien vitaminado. Con filetitos de res. Eso es desayuno y comida. ¡Muy, Masha, preciosa! Este sonido es ASMR para Masha, miren. Les voy de comer y a eso es un pretexto para sacarla y pueda ella hacer pipí. Y tenga sus cinco minutos medio que voy a... Tengo cinco minutos exactos para limpiarme. Cinco, no más. Masha, no puede vivir desde su bebé. Aunque no está sucio, trato como siempre de limpiarles para que... Pues no haya como un olorcito. No los voy a mover tantito. Estos no sienten, pero nada. Sucio, sucio. Estos son unos pañuelitos muy buenos y desinfectan. 10 segundos más tarde. Ok, los tengo que pasar de este lado porque tengo que aspirar un poco su camita. ¡Oh, qué buenos días, mi amor número uno! O sea, les puse el número, pero no es porque los amo ni en grado. Los amo todos por igual. ¡Buenos días, amor número dos! ¡Buenos días, amor número tres! Cada vez es tan enorme. ¿Sellos, mi Masha? Pobre mi Masha, es una buena madre. ¡Buenos días, amor número cuatro! ¡Buenos días, amor número cinco! ¡Buenos días, amor número seis! ¡Buenos días, amor número siete! El pueblo primer es la más paragona y la más chingosa. O igual a su papá. Si yo no hay trago. Exacto. Aunque no esté la mamá, como hermano fue tan bonita. Cada vez tiene que tomar un tiempo porque no ha sido el tallo para yo y yo. ¡No ha sido el tallo para yo y yo. ¡Buenos días, amor número tres! ¡Buenos días, amor número tres! ¡Buenos días, amor número tres! Limpie todo el asunto Que entre la mamá Ya está esperando Entra un hijitito Ya está limpio Los besa, les da mucho amor Les dice, ¿qué van mis amores? ¿Qué les hicieron? Inspecciona que todo esté bien Y ya se acomoda Por ejemplo, hay veces Como ahorita Que no se acabó su comida Pero a veces no se la acaba porque está afuera Y le da como el nervio Y por esa razón, lo que hago es llevarle su comida Y se la doy hasta su cama Para que ahí Merlines tenga la confianza Porque sigue con hambre Pero nada más que no quiere dejar Ni un segundo solo a sus bebés Y ya está comiendo Muy chabucho Ahí hay más, Mashi Cometelo todo, nena Todo, no, todo Hay más, mi amorcita Come Come, Mashi Más, Mashi Más, Mashi Más Miren Masha Miren, me voltea toda la carota Masha, ¿a qué llamo? Masha, agua Más, Más, Más Más Listo Pues ya comió Listo Más Lato de lavarle siempre sus trastecitos Para que ya estén listos para la comida. Ahora ya, después de darle de comer a la embarazada, a la mamá, ahora al jugo, ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene hambre? Su Majestad. Agüita. Y ahora, como ellos ya tienen de comer, vamos a ayudar a Masha a darles de comer a sus cachorros. ¿Ustedes van a decirme cuando los cachorros comen solos? Sí, Merlines. Pero, bueno, vamos y les explico. Algunos centímetros más tarde. Hola, Majita. Mira qué bonita era, mirense hermosa. Yo la ayudo, por ejemplo, aquí hay dos perritos comiendo y estos dos están aquí dormidos. Pero cuando están despiertos y veas que están ahí todos amontonados queriendo comer, la ayudo a colocarlos a todos, a distribuirlos en las chichitas de Masha. Por ejemplo, una tiene mucha leche y los perritos andan en otra que no tiene leche. Entonces trato de distribuirlos bien. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Qué anda buscando? Que no cuente. Ayudo a Majita. Justo esta es la que tiene mucha leche. A ver, ven, ven. Está comiendo. En esta. Justo donde yo quería. Hay tres comiendo bien. Y a estos, pues, no los despierto. Bueno, ahora Masha se va a quedar dormidita. Ok. También ayuda a dormir a Masha para que se relaje. Duerme, chiquita. Yo también hay que relajarla a ella. Son una hermosura. Ay, esa es mi panza. Esa soy yo, Marlina, porque todos ya comieron menos yo. Ya voy a desayunar yo. Pero como es rutina de Masha y de mis perritos, ya no les voy a enseñar. Ya no les hicieron nada. Le di su espacio, pero no la aisló totalmente porque les digo, quiero que convivan todos. Ese es el lema de mis perros. Todos conviven. Abrazos, no balazos. Buenas tardes. Ha llegado la hora de El Papa. Aquí le voy a llamar a esta. Llega el momento de darle de comer a Masha Merlines. Ahora es momento para aprovechar y que Oso vea a sus bebés. Por eso le llamaré a la hora de El Papa. Merlines, es necesario para lograr esta hora de El Papa. Es necesario cerrar todas las puertas bien aseguradas y que Masha se quede afuera. Si pico una puerta, logra estar como media abierta y Masha logra entrar, no me. Allá adentro nos come a Oso y a mí. Y a Cobra también. A mí se está bien cerrado. Ok. Ahora sí. Vamos allá adentro. Masha con el TikTok. ¡Operación, papá! El 3, 2, 1. El 3, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Operación, papá! ¡Operación, papá! Todo lo mismo. ¡Sí! ¡Por favor! ¡Operación, papá! ¡Operación, papá! ¡Ey! Ok, hora del pie con el papá Porque el papá entró en sus codas de colado Madre, ella está afuera Oso, no la veas ¿Qué no ves que es operación? ¿Que no queremos que se den cuenta? No sé Ok, Oso Despírate de tu bebé, dale un beso Dale un besito Toma, un besito Ven, corta Esta cafecita, un besito Ese codas casi no convive con ellos Entonces para el codavista es como wow No, no Codas no Suficiente para besos Se terminó la hora del papá Vamos a meter a noche Ay, no Ay, no No, no, no 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 No, no No, no 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 Oso, no 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 Déjame cerrar No Déjame cerrar No 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 hicimos nada No pasa nada aquí Entra Pásale Eso Supo que aquí estuvo Oso Y como que ya me está tan enojada E inmediatamente voy a abrir la puerta Oso Eso estuvo cerca No Te estás acercando mucho con Oso Es que mi teoría es que Oso ama a sus hijos Pero también adora a Masha Oso Solo recuerda En su cabecita Solo hay memorias De lo que alguna vez Masha Lo besuqueaba a él Masha ya no los gruñe Ya no los deseo Estamos avanzando Créanme, créanme Así que para mí Eso me da mucha tranquilidad Yo tengo que ir Allí Por eso estoy así Marlene Que no los puedo dejar acá adentro Porque tengo que salir Cuando salgo Si no los dejo adentro Me desnime Afuera Te quedas afuera Un ratito Ahorita regresa Y no los dejo adentro Porque son donde están Me rompen todos Y los dejo dos horas adentro Y me quitan media casa Marlene Ay Y ahorita vengo Mi amorcita ¿Vienes a tus bebés, eh? La amo La amo Masha, te amo Ok, Berlínez Ahora me voy Ahorita regreso, mi amor Cuidas a Masha ¿Ok? Desde lejos Que nadie se meta Que nadie se acerca Tú eres el hombre de la casa Bye Dios, Berlínez Ahorita regreso Mucho, pero mucho después Oye, ya llegué del gimnasio Pero no quiero ni despertarla Está roncando No lo quiero despertar Su ser no solo es carne Bueno, tiene un poquito de croquetas Pero la mayoría es carne Por eso es diferente A sus otras dos comidas Se las voy a poner Al lado Y que ella Se la coma Cuando despierte Masha Es que hice ruido Cuando abrí la lata Mi amor Estabas bien dormida Ay A cenar Estos sí son los hijos de oso Miren como he estado Bien recto Sí, le encanta De mirar a oso Con la cabeza colgada Ay, vaquita Eso, ahí Y así duermemos Igualito Boca arriba Igualititito Que ya lo acomodé Ya se va a traer Ay, vaquita Que conste que yo ya los había acomodado No Masha, te voy a ayudar Porque ya hay ambientos Pero hay que quitar a los de atrás Pasarlos aquí A ver Masha Relájate Relájate Eso Muy bien Ok Vamos a buscar Espacios Porque estos andan buscando por acá No, por aquí no es Vamos a ayudarlos Tú vas en esta En esta Aquí Come aquí Tú vas en esta Eso Muy bien Yo te busco Y ahí están todos Ya comiendo Cada uno tiene su espacio Su fuente de alimento Listo Y mientras ellos comen Masha y yo Estamos de aquí Le voy a dar su masajito Chiquita Esa es la misma Donde ya todos se acomodan Para dormir Porque ya están llenos Ay Masha Se ve muy curioso Si Masha se mueve Este asunto no queda Porque Masha está en modo En modo Y el modo está Vean Sube los ojos Pobre Masha Ya se saben Todos los trucos Ya casi se terminan Por dos Ya Casi Nada más falta Ese grito Y ese Que le gusta Colgar la cabeza Eso Ya lo estás logrando No te muevas No te muevas Mi amor Eso Ya se durmieron Tus bebés Ahora ya puedes dormirte Tú Ya Ya Sálvete tú Ahora Aprovecha para descansar Mi amor Y con esto Prácticamente Ya acabamos el video de hoy Pero no Hagamos ruido Para que no se despierte No te muevas No te muevas No te muevas Masha acuéstate Acuéstate Que uno ya va a comer otra vez Acuéstate Está frío aquí el piso Pues ya yo me quedo con Masha Ha terminado de dormir A sus bebés Berlina Pues esto ha sido todo En este video Espero les haya gustado Como ven Es muy difícil Ser una mamá ¿Verdad Masha? Ay mi miya Se le escapó Vente ¿Tú dónde andas? Dormen aquí Comentenme Qué más videitos Quieren con los bebés Yo soy Connie Y esto fue Connie y Merlín En su nueva rutina Los amo mucho Bye Dice Masha Que los ama mucho Adiós Merlín Dale su piso No te vayas Aquí hay más videos Que te pueden gustar Más que no te vayas Más que no te vayas Que te vayas Más que no te vayas Y esto ha sido todo